Vamos al asunto del, iba a decir nacimiento, en realidad no es eso, la performance ravideña de Ada Colau en Barcelona. Creo que tenemos imágenes de cómo ha sido, de cómo es él o aquí. Bueno, esto que usted está viendo es un Belén. Ahí hay una virgen, pero digamos que se vende aparte. El resto es esta acumulación de bolsas. Creo que se llama REMAR, es la primera institución que coge muebles que la gente dona para que se rebelite gente con problemas, trabaja en la rehabilitación de estos muebles y demás, igual lo han sacado de ahí. Raquel Tejero ha cubierto el asunto en lo que hay diario y tiene su gracia, porque vamos a ver, o sea, esto seguramente tendrá su significado. A ver, todo esto comenzó, yo voy a sincerarme aquí, esto hace unos días, cuando a mí me pasaron esta imagen, yo pensaba que estaba sin acabar. Entonces le dije a mi jefe, vamos a esperar unos días a que lo terminen, a ver cuándo ponen el Belén. Bueno, pues no, pues estas cajas amontonadas, como si fuese un punto limpio, es el Belén que ha chocolado. Pero es que no es la primera vez, el año pasado ya hizo un Belén que eran unas sillas vacías. Vamos, San José lleva una corbata, el año anterior hizo un Belén de una especie de material así como metacrilato pinchado en un palo, una cosa también espantosa. Y además se gastó más de 100.000 euros en esto, que es lo que a mí no me cuadra. Y bueno, el significado, a lo que íbamos, lo que ha querido retratar la autora de esta obra, digamos, es la intencionalidad de las familias a la hora de poner los Belénes en casa y los adornos de Navidad, que bueno, que efectivamente van a los armarios, a los trasteros a sacar las guirnaldas. Vamos a ver, si lo he entendido bien, lo que la artista hace es decir, puesto que el Belén está todo el año en un armario hasta que llegara Navidad, ahora que llegara Navidad saquemos los armarios. Claro, eso es. Hay cabezas que funcionan de verdad de una manera que yo y yo... Claro. Es el arte contemporáneo. ¿Qué me vas a contar a mí? Te representan un tanjo y ser con cuatro tíos en una oficina y te dicen que esa es la ópera de Wagner, por ejemplo, pues eso no queda muy lejos. Tenemos a nuestra conexión en Barcelona, don Sergio Fidalgo, perdóname, Vicente, lo hablamos. Sergio Fidalgo, elcatalón.es, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿has visto esto tú? Voy a ir a verlo mañana, pero he visto, por supuesto, un montón de fotografías, imágenes, vídeos, porque está siendo la, digamos, la estrella de las redes, porque, a ver, es que esta especie de trastero, desván, punto limpio o almacén de Buespace es lamentable, es que es una falta de respeto impresionante. ¿Qué se dice en general? Porque tú he visto, de las redes estás hablando precisamente. O sea, el comentario y unánime de la gente, al margen de lo institucional, ¿cuál es? Mira, a mí el comentario que más me ha gustado ha sido el de Joan López Alegre, un comunicador que aquí de la Tercataluña, que ha dicho, bueno, como los vecinos no tienen contenedores, porque Ada Colau todavía no los ha puesto del todo por el tema de que los quemaban, les ha facilitado un espacio para que tienen la basura. Es que la gente piensa que es eso, que es una falta de respeto, que es una... Simplemente que, como Ada Colau no tiene ningún respeto por las tradiciones, ni por la gente que no piensa como ella, pues ha vuelto a hacer lo que hizo hace dos años, lo que hizo el año pasado, que un año pone cuatro trozos de metakiliatos colgados, ayer puso, el año pasado puso unas sillas que parecían una especie de escenario extrañísimo, ahora pone esto, simplemente en vez de poner lo típico, pues pones un pesebre, y creo que la gente que quiere ver eso, pues disfrutaría. O sea, como Ada Colau no cree en eso, hace estas cosas, estos inventos, que es simplemente... Ada Colau, Ada, no le cortes la comunicación a Sergio Fidalgo, hombre, por favor, que las atribuciones que se toma, bueno, a ver si las recuperamos, porque tenía una pregunta más que hacerle, Vicente, que tú ibas a decir algo. Sí, yo, es que cuando estaba viendo la fotografía, a mí esto me recuerda a estas reconstrucciones que hacemos en Valencia, o que se han hecho en ocasiones, ¿no?, de lo que eran las fallas antiguas, cuando, precisamente para San José, pues acababan sacando todo lo que se limpiaba en los almacenes de carpintería y demás, claro, pero allí les pegábamos fuego, es decir, eso daba sensación de la valía que tenía, ¿no? Pero, hecho esta similitud, al final, esto no es ni más ni menos que lo que yo llamo el modelo de marketing progreso, ¿vale? Esto no tiene ningún otro sentido. Es decir, de lo que se trata es de despreciar todo aquello que va vinculado con las raíces religiosas, sentimentales, de pertenencia de la población en general, porque en la medida en la que son capaces de ir desvinculándote mediante la ridiculización, mediante el quitarle el valor de esas raíces que te unen a tu tierra, a tu colectivo, a tu sociedad, te vuelves tremendamente vulnerable al mensaje progre. Y esto no tiene más que ese sentido. Es decir, y por eso este señor se monta, o sea, esta señora se monta este montón de cajas, pues eso, para pegarle fuego, o el señor Ribo en Valencia se monta la cabalgata de las reinas magas, etcétera, etcétera. Pero que, en definitiva, de lo que se trata no es ni más ni menos que el intentar acabar con todo aquello que nos une para aplicar el dividir y vencerar, lo que yo llamo el marketing progre. Sergio, ¿qué me recupera la línea? ¿Sí? Esto es colado, que os tiene pinchados. Es lo que yo creo. Te he pinchado a ti, a nosotros, ¿no? Claro, porque allí no tiene competencias municipales. Una última pregunta te quería hacer, y era la siguiente. En el otro plano, es decir, digamos, el institucional, medios, políticos, etcétera, ¿alguien ha osado elogiar la performance? De momento, de momento, el tema está pasando bastante, aparte de los típicos comentarios en redes de los clavuistas y comunes. El tema ha pasado bastante desapercibido porque hay otros líos con el tema de la reunión de Esquerra, con el tema de Torra. No es un tema que, digamos, a quien ha animado es precisamente a la gente, al pueblo llano, a nosotros, los que estamos hartos. Pero bueno, sí que es cierto que Ciudadanos ha sido muy crítico, pero no entró muy a fondo. Yo espero que en los próximos días entre y realmente critiquen lo que realmente está ocurriendo. Pogo también ha comentado algo, pero yo espero que lo lleven al pleno municipal y que allí realmente el saque a los colores a la colau, que es lo que se merece. Sergio Fidalgo, muy buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, amigo. Bueno, no, lo que hay aquí es una clara intención denigratoria de la religión y de la tradición. Es decir, que en el modelo cultural ideológico de esta gente, todo aquello que tenga alguna relación con la dimensión trascendente del ser humano ha de ser absolutamente laminado. Y además lo hacen de manera especialmente insultante, con voluntad de ofender. Esto se hace con voluntad de ofender. Es decir, hay una pulsión iconoclasta en esa... Por cierto, eso no es una performance. Es una instalación. Exacto. El lenguaje del arte contemporáneo, esto es una instalación. Aquí, corrección, sí señor, precisión académica. Una performance es cuando hay gente haciendo cosas. Exactamente. Entonces esto es... Cuando vaya a ser jefe de algo, será una performance. Sí, sí, sí. Cuando aten a un palo a uno que vaya a misa, entonces será una performance. Será una performance, si quieres. Pero de momento es una instalación. Entonces hay esa voluntad de ofender, de denigrar. Cuando Rita Maestra entra en la capilla de la universidad, torso desnudo, y dice, arderéis como en el 36. Es decir, hay este odio a la religión, que es una cosa patológica, diría yo. Pero son dos formas de lo mismo, porque esto lo que late aquí es un propósito de ridiculización. Al final, lo que se ridiculiza se deshumaniza y puede ser exterminado. Yo siempre recuerdo, y lo digo, una pintada que había en la fachada de una iglesia en Francia, en el 68, en París, que ponía, os enterraremos a carcajadas. Es decir, es el propósito de ridiculizar aquello que se quiere exterminar. Lo que hacía Rita Maestre era exactamente lo mismo, solo que de un modo menos inteligente. Sí, lo que pasa es que fíjate que hay un componente más grave todavía. Y es que, en el fondo, todo lo que ellos proponen es la deshumanización del ser humano. Esto es gravísimo. Porque, claro, ¿qué es lo que nos distingue del resto de los seres vivos o de la naturaleza? Es nuestra dimensión trascendente. Es lo que nos distingue. Es decir, si ya eliminamos eso, nos degradamos al punto de que cualquier horror es posible. Entonces, claro, por eso digo que cuando ellos atacan de manera tan aviesa y tan desaforada, pues cosas como los símbolos de las creencias de la gente o instituciones... De las creencias católicas. Porque las musulmanas no las atreven. No, porque no se atreven. No se atreven. En el Ramadán, cuando hagan alguna cosa de estas... Es que no las refuerzan. No porque tengan miedo. No se atreven porque son sus aliados. No porque tengan miedo. Y tienen miedo también. Y tienen miedo. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana pasada, en la República Islámica de Irán, ha habido protestas, protestas masivas. Sí, sí. La calle. En más de 100 ciudades. En no sé cuántos distritos de Teherán. En todo el país. Y en esas protestas masivas que se iniciaron, porque les multiplicaron por dos o por tres el precio del combustible, ya derivaron a protestas políticas. ¿No? Abajo Góhamenei, ya va... Bueno, han matado, la Guardia Revolucionaria y los agentes del Ministerio de Inteligencia, han matado, disparándoles al pecho y a la cabeza, a 450 personas. A día de hoy, 450 personas. Y heridos hay miles y arrestados miles. Arrestados que serán torturados. Bueno, vamos a ver. ¿Habéis visto algún titular en algún periodo?